Bueno, muy bien días de la mañana, 9 minutos 22 grados la temperatura y nos metemos en la próxima entrevista porque se viene el primer festival internacional de cine sobre envejecimiento, se realizará en el mes de mayo del 2020 y ya está abierta justamente la convocatoria para la presentación de cortometrajes que puedan contribuir a retratar aspectos del envejecimiento. A partir de este momento vamos a hablar con Mónica Ayadó, docente del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de Udelar y también con Carolina Guidotti. Gracias por acompañarnos. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que propone o lo que se propone esta experiencia que va a suceder en mayo del 2020? ¿Cómo es la convocatoria? ¿Quiénes están convocados? ¿A quiénes están invitando? Mira, estamos invitando a todo el mundo, literalmente, porque es un festival internacional y esta es nuestra expectativa. De hecho, ya nos están llegando hasta cortos de Rusia. Así que imagínense, creemos y digamos vamos a babosear un poco con esto, que es el primer festival internacional. Eso te voy a preguntar si hay antecedentes de esto o no. No tenemos ningún antecedente, así que creemos que Uruguay va a ser el primero. Perdón, Mónica, ¿quién organiza? Porque tendría que haber comenzado preguntándote eso. Sí, yo también debería haberlo hecho. Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República, somos los que estamos promoviendo esta iniciativa junto con el cine universitario. La idea es poder empezar a producir, si bien no somos los primeros en eso, pero sí alentar a producir una nueva imagen sobre el envejecimiento que no caiga en estereotipos. Esa es como la consigna central de la producción que estamos invitando a cualquier persona que tenga desde un celular hasta una cámara profesional. De hecho, vamos a tener en el festival diferentes premios para amateurs, para... Se van a categorizar. Vamos a categorizar los premios de acuerdo a la calidad y a las posibilidades que tengan los productores. Y que, Carolina, ¿qué criterios se van a seleccionar justamente para todo el material que llegue? ¿Cómo se va a hacer la selección? ¿Esos cortometrajes qué deben contemplar justamente para poder calificar? Ahí está, se espera que los cortometrajes tengan, traigan ese enfoque no estigmatizante del envejecimiento. Pero estamos hablando del envejecimiento en un sentido muy amplio. Puede ser el envejecimiento de las personas, pero puede ser el envejecimiento de las instituciones, de las cosas. En realidad... Un edificio, por ejemplo, una institución. Exactamente. De una costumbre. Ahí va. Exacto. Culturales, cuestiones culturales que han pasado. Por eso el nombre del festival es Miradas a través del tiempo, porque trae esta idea de lo longitudinal, en realidad, lo que va pasando. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar los materiales? Hasta el 20 de febrero se pueden presentar los cortometrajes y se reciben a través de tres plataformas donde se suben todas las informaciones referentes a los cortometrajes. Y más yendo a lo conceptual, envejecimiento, bueno, ¿cuál es un poco la idea? Porque en realidad desde que nacemos empezamos a envejecer. Pero también hay que decir que cuando uno se refiere a una institución envejecida, se refiere a algo negativo, de anticuado, de algo que no está allornado. Bueno, ¿cuál es la idea de este concepto? Capaz que el festival quiere romper ese paradigma. Bueno, eso es lo que me estoy preguntando, a ver cómo es. Sí, claro. Obviamente, la categoría vejez se usa por lo general. Se usa, se manipula, como todos los conceptos y categorías, el de las palabras se manipula, tanto para favorecer o darle crédito a algo, ¿no? Algo viejo también puede ser algo valorado, valioso, añejado como el buen vino, etcétera, etcétera. También puede ser un vinagre, ¿no? O sea, de alguna manera la categoría se puede manipular en ese sentido. Por lo tanto, la idea es jugar con lo complejo que tiene también y la cantidad de formas en las que uno puede envejecer si fuera una persona, pero también una institución, ¿no? O sea, si lo pensáramos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo no caer en algo estereotipado y que reproduce cuestiones que no están actualizadas, no? O sea, ahí es la cuestión, ¿no? O sea, sería cómo envejecer produciendo una transformación que habilite sostener algo, pero sin morir, ¿no? O sea, esta cuestión de cómo convivir en el tiempo sería el juego, ¿no? Para darle a la vejez vida, ¿no? Porque si no, es como que estamos reproduciendo constantemente algo que puede ser negativo o que puede ser, podríamos decir, mortífero, letal, ¿no? En ese sentido, no sé, Caro, sí. Sí, también cómo transmitir esta... O pensar o convidar a la gente, invitar a la gente a que piense en que todos vamos a envejecer. Si no nos morimos antes, claro. Pero esa idea de que el envejecimiento es algo que nos atraviesa a todos y tenemos esta posibilidad de pensarlo y repensarlo y pensar cómo queremos envejecer. huyendo un poco de estas ideas tan estereotipadas del envejecimiento como decadencia o como dolor o como incapacidad, que no es la única forma de envejecer. Entonces, la idea es abrir esta pluralidad, esta heterogeneidad que tiene el envejecimiento de que hay múltiples formas de envejecer y queremos retratarlas y animarnos a pensar en que todo envejece. Bueno, yendo un poco más hacia la parte técnica, ¿hay algún tipo de exigencia en cuanto al soporte en el que se tienen que presentar los cortometrajes? ¿Puedo hacerlo por decir algo hasta con mi celular? Perfectamente. Bien, bien. Esa es la idea. O sea, que esa absoluta libertad en cuanto a la presentación. Exacto. La idea es la absoluta accesibilidad. Bien. Y los tiempos de duración también hay un establecimiento por lo menos de un mínimo a un máximo. Claro. El máximo es media hora. 30 minutos es el máximo. Claro. Exactamente. Porque si no, ya no consideraríamos como categoría corto. Claro. Cortometraje. Está perfecto. Y obviamente también hablamos de que la concepción artística puede ser infinita. Totalmente. Como la sensibilidad artística también existe. Entonces, el concepto de envejecimiento, digamos que está en este caso ampliado y llevado a su máxima expresión que es la expresión justamente artística. Pero yo escuché por allí que hay algunos lineamientos o por lo menos hay cierta intención de ver de determinada manera el envejecimiento. Y si yo tuviera como creador del cortometraje otra visión del envejecimiento, supongamos que mi visión no es tan positiva, que mi visión es negativa o que lo que yo decidí tomar como parte del envejecimiento, como bien dijeron ustedes, una costumbre, una tradición, un edificio, algo determinado que está en la sociedad, no implica exactamente que no califique para ingresar si mi visión artística no es la positiva. Digo, eso está abierto igualmente a la recepción del material. Hay absoluta libertad en ese sentido. Quiero decir, no tengo que procurar que mi temática termine hablando, por decirlo de alguna manera, bien, que le haga prensa al envejecimiento. No, 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 no es la idea. No es la idea. No es la idea. La idea es que artísticamente se pueda poner en cuestión la cuestión de la vejez y del envejecimiento o del paso del tiempo, ¿no? Porque como es esta cuestión de la mirada a través del tiempo, ¿no? Podría estar habilitando una reflexión. Claro. O sea, la idea es, o sea, es arte, ¿no? Y el arte lo que tiene que hacer es provocar. Exactamente. Entonces, provocame con una idea sobre envejecimiento ese día. Es un lindo llamado para seguramente muchos jóvenes que hacen sus primeras armas. Ahora que los youtubers nos han ganado con sus espacios de videos, que generalmente apuntan más hacia la parte humorística, también poner esa creatividad al servicio de otro tipo de visiones. Entonces, demos nuevamente la fecha que es límite de recepción de quienes en este momento se estén interesando y digan, yo tengo una idea, a ver si de repente la puedo plasmar en un corto. Esto se recibe hasta... Hasta el 20 de febrero. 20 de febrero. 20 de febrero. Así que hay tiempo de pensarlo, de guionarlo y de producirlo. ¿Y enviarlo a...? Nos manejamos con tres plataformas. Bien. Que en las bases, en la convocatoria, tenemos página de Facebook, Twitter, Instagram, que ahí están las bases y pueden acceder a las plataformas. Acceder a él. Sí, son tres plataformas que son Ebenial, Film Freeway y... Homefest. Y Homefest. Muy bien. Con todo eso y además los sobreimpresos que teníamos allí, que han acompañado las palabras tanto de Carolina Guidotti como de Mónica Ayadó, ha sido un placer recibirlas para hablar, en definitiva, de este primer festival internacional de cortometrajes sobre envejecimiento. Muchísimas gracias a ambas por haber participado. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Carolina y Mónica, aquí en la mañana de Arriba Gente.